El presidente de la República, Federico Franco, presentó un decreto que reglamenta el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE. La norma legal dispone que 360 millones de dólares recibidos de Itaipú por cesión de energía eléctrica sean destinados a inversiones para programas de educación, salud e infraestructura. Este decreto en el cual se administra la plata de FONACIDE está bien establecida. Los destinatarios están establecidos por ley. Los objetos de gastos están en cada programa ministerial. Los beneficiarios serán los alumnos, los pacientes, los agricultores, los comerciantes, los industriales y en definitiva todo el pueblo paraguayo se va a beneficiar con este progreso. Y quiero que tengan la absoluta certeza que con Oscar Dennis vamos a estar, sin importar que tengamos o no cargo en el próximo gobierno, ser los cancereros, querido vicepresidente, para que no se utilice un solo níquel, una moneda en gasto corriente, sino que vaya todo un gasto de capital. El mandatario menciona algunas obras que se podrían encarar con estos recursos. Nosotros calculamos que un colegio de seis aulas con baños y con dirección se van a poder construir 2.500 escuelas por año, si los 300 millones de dólares van a educación. Se van a hacer 470 kilómetros de asfalto por año. El doctor Argo comentó que el hospital Santa Rosa para 104 camas costó alrededor de 5 millones de dólares. 60 hospitales se podrían hacer. Con edición de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para ABC TV.